Te dejo ahora Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejar Te dejaré Por favor no me implores Para que un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, me hizo llorar Y no pide perdón Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Mi maleta está afuera Mi maleta está afuera Tengo recogidas mis maletas Y me largo de aquí Tengo recogidas mis maletas Tengo recogidas mis maletas Tengo recogidas mis maletas Yo que te di mi amor No lloro por ti Aunque por dentro me esté muriendo Pero es que el hombre no llora W 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 Gracias por ver el video.